Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, ¿cómo pasaron? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se están sintiendo el día de hoy? La luna ya siguió su pasaje y casi se está yendo del signo de Pisces. Está a los 27 grados, pero los que están prácticamente así como hermanados son el sol que está a los 6 grados 23 y mercurio que está a los 7 grados 29. O sea que están juntitos, juntitos, juntitos. ¿Qué quiere decir eso? El sol es nuestra parte más clara, nuestro intelecto y mercurio es nuestra manera de hablar, nuestra manera de comunicarnos. Mercurio está en su camino retrógrado y están los dos ahí, están como los dos en conjunción. Entonces bueno, tenemos que estar muy atentos a los que pensamos y comunicamos. Parece como que si hubiera una cosa que está acá en la cabeza y cuando sale es como que puede ser otra. Entonces sobre todo aquellas personas que trabajan, por ejemplo, con cálculos matemáticos, que trabajan con documentos. Hoy es un día para prestar atención porque es un día que puede traer algunas distracciones, ¿no? Es como mercurio es el dueño de eso, de nuestra, de nuestra, es como el que nos mantiene alerta, ¿no? Es aquel que nos da la lucidez y la alerta y el sol también juntos. Pero mercurio retrogradando genera esa sensación de que de repente no puedo ser claro cuando hablo o que hablo y no entiendo, no entiendes nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos por ese camino. La gran conjunción el día de hoy tiene una cuadratura importante con Venus en Aries. Entonces también puede haber algunos acontecimientos importantes que tengan que ver con el dinero, pero eso a nivel general, ¿eh? No puntualmente con Capricornio y con Aries. Eso es como a nivel general. Podemos tener algunos retrasos en la economía. Vas a decir, que viva, estamos a 25 de febrero, no tenemos peso en nadie. Bueno, pero vamos a estar lo más alertas posible porque puede haber retrasos de un pago. Como mercurio es la comunicación, pero también es el dueño de las transacciones, a veces generan esos movimientos que podrían traer algún tipo de complicaciones. 25, por lo tanto es un 7 que es el avanzar y el dirigir. El dirigir, o sea que conecta con el me focalizo a dónde quiero ir, me focalizo a dónde estoy pretendiendo llegar. Eso es sumamente importante. Yo insisto tanto con eso porque una vez que yo focalizo y una vez que yo sé a dónde quiero ir, seguramente yo llegue. Y sobre todo también darme cuenta cuál es la transformación de esto. Esto después se transforma en un 13, que el 13 es cambio, después se genera un 4, que el 4 es estabilidad. El 4 es así, la gran firmeza y la gran estabilidad. Me olvidaba de contarte lo de los escalones. Ya lo sabés, pero de repente estabas en duda que si me va a servir, si no me va a servir. Mirá, todas las presentaciones que he ido de los libros, sobre todo por la guía 2020, algunos ejemplares quedan en algunas librerías, pero ya está prácticamente agotado. Me he encontrado con un montón de gente que me ha dicho cosas realmente hermosas de los 22 escalones. Entonces para mí eso primero que nada es agradecerles y después es que no tengas miedo, te va a ser útil. Porque a veces decís, ¿para qué me puedo utilizar? ¿Para qué lo puedo utilizar? Es un libro que te va a ayudar a focalizarte, a ver a dónde querés ir. Y hoy tenemos eso, ¿no? Hoy es un día 7, es el de la focalización, el del dirigir. Es el capítulo 6 y 7 y 8, son los que nos enseñan a ponernos en el camino, a ver dónde queremos ir, a ver a dónde queremos llegar. Para Aries, comienzo ahora. Aries, hoy, la conjunción de planetas que se dio en Pisces, o sea, tenemos una gran conjunción de planetas importantes en el signo de Capricornio, pero tuvimos una gran conjunción de planetas importantes o planetas menores en el signo de Pisces. Entonces para vos, Aries, hoy la cabeza sigue como un barullo que no saben ni para dónde agarrar. Faltan apenas 3 grados para que realmente la luna pase al signo, a tu signo. Entonces, bueno, el sentimiento que estás teniendo es probable que se esté apagando. Tu carta, la sota de oros. La sota de oros es una propuesta económica o que se materializa una propuesta. Entonces, cuando nosotros vemos el oro, alguien me traiga plata. Sí, es verdad, pero también puede ser alguien que te trae trabajo bien remunerado, que es cuando pedimos trabajo, tengo que pedir un trabajo bien remunerado. No trabajo porque te mandan 14 horas a, no sé, hacer qué, una tarea que te desagrada y te dan 2 pesos. Y no es esa la cuestión. Es un trabajo bien remunerado. Yo quiero hacer la tarea que a mí me gusta, que me da placer y además yo quiero que me den el dinero que merezco por eso, que yo considero que esto vale. Eso es sumamente importante. Entonces, además también puede ser que se materialice algo que vos estabas esperando. Yo esperaría a la tarde para hacer cualquier movimiento. Vamos por Tauro. Los amigos siguen estando cerca tuyo y tu carta es el 4 de copas, que es la decepción. Más que nada la decepción es como el aburrimiento. No, el 4 de copas es este aburrido de esto, este aburrido de todo otro. No me gusta esto, no me gusta este otro. Muy exigente, muy que no sé qué hacer, muy que no sé cosa. Bueno, vamos a tranquilizarnos. Entonces, cambia el humor, porque si estás con ese humor no vas a ningún lado. Entonces, bueno, vamos a tratar de darnos cuenta cuál importante ha sido la transformación en la que te has involucrado. Vamos ahora por Géminis. La luna esta es tu luna del éxito por unas horas más, pero cuidado en tus pensamientos. Y tu carta es el 5 de oros. Apuesto, me arriesgo, arriesgo otra oportunidad. Siento que, bueno, que vale la pena invertir en esto. Vale la pena la inversión, vale la pena aquello que yo necesito hacer o vale la pena aquello que yo necesito, con lo que yo necesito avanzar. Vamos entonces ahora por el signo de cáncer. Profesionalmente, excelente para dar un examen, para hacer una venta, para infinitas cosas. Y tu carta es el 5 de varas. La competencia, ¿no? Hay competencia, competencia con la que uno se tiene que enfrentar. No me parece nada grave para vos, pero sí me parece que tenés que estar como más atento a lo que sucede alrededor tuyo y estar un poquito más exigente. A veces las cosas ruedan bien y uno se queda tranquilo. No, no, no. Uno tiene que prestar más atención y tratar de que las cosas estén como un poquito más exigentes de lo que está haciendo en este momento. Vamos por Leo. La transformación sigue, Leo. Y es tu mes de la transformación. O sea que esta luna seguramente te haya dejado como, ay, no, cansado, este, en proceso. Yo amo los procesos, ¿no? Amo ese proceso de dejar caer los pellejos, ¿no? Porque de verdad que nos hacen bien. Nos duelen, sí, por supuesto. A veces estamos dos, tres días, una semana, un mes en proceso. Y cuesta, pero consciente y trabajando siempre podemos salir. O sea que si vos estás consciente y consciente, digo, no acudiendo a ningún nada que te saque de dónde estás. Es como, bueno, yo este proceso lo tengo que hacer lo más consciente posible. Y ahí voy a un proceso interesante. Vamos por tu carta, entonces. Tu carta es la reina de bastos. La reina de bastos te está invitando a recuperar el conocimiento adquirido. La reina de varas te está diciendo, bueno, vos esto ya sabés. Vos esto ya lo supiste manejar. Es como que se vino el mismo perro, le cambiaron el collar, pero la situación es la misma. Entonces yo ya sé manejar esta situación. Entonces es un poco eso. Es algo que vos ya lo sabés manejar y que simplemente hay que manejarlo otra vez. Otra vez me dirás, sí, otra vez. Muchas veces es otra vez. Y bueno, es ir como aprendiendo de la paciencia, ¿no? Ir aprendiendo de que las frustraciones se repiten, de los que éxitos se repiten, que las cosas se repiten, que no hay mucha cosa para elegir. Y es como sacar y dar de nuevo. Y bueno, y pasa. Entonces vamos a tratar de disfrutar eso. Virgo, hoy, el encuentro con el otro, súper importante. La pareja importante también. Y el nueve de espadas son las preocupaciones que te invaden el día de hoy. Es probable que sientas que no sabés cómo hacer, cómo arreglar, qué hago con esto. Es como, ¿no? La cabeza taca, 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 taca. No la veo mal que estés así. Está bueno. Bueno, en algunos tarot, en unos cuantos tarot, el nueve de espadas se ve como el poder de la oración. El poder de la oración uno siempre lo vincula a las religiones. Y en realidad no tenemos por qué vincular la oración a la religión. Yo me puedo generar mi propia oración. Yo me puedo generar mi propia escalera al cielo, que en definitiva eso es el nueve de espadas, ¿no? La necesidad de encontrar un camino para volver a conectar con mi ser superior. El ser superior, la divinidad, tiene nombre, no tiene, tiene forma, no tiene. Pero todos tenemos como a veces decimos, qué bárbaro, estoy mucho más claro. Y bueno, es eso a lo que vas a ir, Virgo. Es a ese camino de claridad que estás buscando. Continuamos ahora con Libra. Seguís, pero así como, es re que te he cansado. Pero bueno, es un trabajo no solo físico, sino también es un trabajo de emoción alimental, al que te tenés que enfrentar. Pero vamos bien, o sea que no te asustes, vas bien. Tu carta, el colgado, me encanta que te salga el colgado, que no salga, porque como soy de Libra también. El colgado está diciendo, te recomiendo leer el capítulo 13 de los 22 escalones. El colgado está diciendo, estás a punto de transformarte, estás a punto de una gran transformación, a punto de cambiar las cosas. O sea que, bueno, lee capítulo 13, 12, 13 y 14. Vamos con Scorpio Romances. Scorpio, es para vos. Buen momento. Y tu carta, el 7 de oros, que te dice que tenés que esperar un poquito más. A veces es que estás esperando ese llamado, a veces puede ser que estés como esperando, no sé, algo, y el 7 de oros se llama el señor de la paciencia, que sí que imaginate. Es me armo de paciencia, me siento y espero. Lo que dependía de vos, ya lo hiciste, por lo tanto, estás como que la pelota está en la cancha del otro, del vecino. Y vos, bueno, tenés que esperar. Sagitario, la casa y la familia sigue siendo tu centro de atención. Y tu carta es el 3 de espadas. Sentís que hay algo que se te adelantó. El 3 de espadas es la carta de la traición, pero no significa hoy que sea una traición en tu familia. Yo creo que hay algo que no estabas esperando y sucede. Y eso que no estabas esperando te desestabiliza. Entonces, bueno, es algo que no estabas esperando y sucede. Vamos por Capricornio. Comunicación y venta para vos, Capricornio. Y tu carta es el emperador. El emperador de la gran estabilidad. Nada te mueve. A pesar de que estás, ya te digo, en un año de transformaciones. Pero el emperador te dice, bueno, vamos a quedarnos quietitos el día de hoy. Vamos a estabilizarnos el día de hoy. Te recomiendo leer la lectura del capítulo quinto de los 22 escalones para que entiendas de qué viene la carta del emperador. Acuario, la plata. Acuario, plata, plata, plata. Acuario. Y acá en la rueda de la fortuna te está diciendo que vienen cambios, que vienen transformaciones, que hay una situación que se moviliza. La lectura es el capítulo 11, que ayer les hablaba del capítulo 11 de los 22 escalones. Es un capítulo que los dos por tres lo tenemos que releer y hacer el ejercicio y la meditación del capítulo 11. Vamos por Pisces. La luna aún te sigue visitando. Entre unas horas ya pasa el signo de Aries. Y tu carta es el rey de espadas. El rey de espadas es un abogado, es un contador, es un hombre de Géminis Libra Acuario y sos vos teniendo una actitud totalmente severa y recta frente a algunas cosas. Te pones así fuerte, te pones firme y no permitís nada, 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 nada. Nos vamos porque ya me están haciendo así por todos lados. Nos vamos. Nos vamos.